¿Qué pasa familia? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a ver cosas raras que solo pasan en México, pero no vamos a ver ni una ni dos. Vamos a ver 50 cosas raras que solo pasan en México. Vamos a ver y vamos a desmentir tradiciones y a ver lo raras que son. Algunas son divertidas y otras pues son un poco más comunes, por lo menos aquí en España, de lo que estamos acostumbrados a recibir como algo raro, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que el año que viene voy a viajar, me voy a intentar llevar a algún compi desde aquí, desde España o que algún youtuber mexicano me reciba y hacer pues blog, visitar sitios típicos, el mercado de abastos y algunas cositas más interesantes y sorpresas que tengo previstas para cuando viaje. Así que nada, suscríbete, deja tu like si te gusta el vídeo, déjame algunas sugerencias en los comentarios y vamos a ver cosas raras, 50 cosas raras que solo pasan en México. En México nos encantan los besos y los abrazos. Por lo general, cuando nos encontramos con un amigo, amiga o familiar, nos abrazamos. Además, cuando nos presentan a alguien de diferente sexo de manera informal, los saludamos con un beso en la mejilla. Aquí en España también, ¿eh? En México existen miles de tiendas Oso, casi están en cada esquina. Ahí venden de todo, desde comida rápida hasta grafones de agua, pasando por recargas para teléfono y hasta se pueden hacer depósitos bancarios. Lo chistoso es que, aunque esas tiendas tienen dos cajas para cobrar, casi siempre solo funciona una. Y eso hace que los clientes odien este lugar. Como dato curioso, para la gente que no lo sepa, la gasolinera en España son, como aquí, lo único que tienen fuera para reportar gasolina, pero por dentro son exactamente igual de lo que estás viendo aquí. Al ser vecino de Estados Unidos, existe una relación amor-odio con este país. Por ejemplo, soñamos con ir a Disneylandia, pero odiamos que nos ganen en el fútbol. Además, a los estadounidenses los llamamos gringos, pero cuando somos adolescentes, nos encanta salir con las gringas. La higiene de los mexicanos es bastante buena, comparada con otros países. Ocupamos mucho gel, sobre todo los hombres. Eso es verdad. Al muestra el presidente. Parece que el mínimo aceptable es medio frasco diario. No lleva tanta gomina él. Nos encanta Chabelo. Y aunque ya no aparece en la televisión, sigue siendo muy utilizado en los chistes de internet. Chabelo es un adulto que se vista de niño y tenía un programa infantil de concursos los domingos, lleno de comerciales. Para los extranjeros, era realmente perturbador que un anciano pretendiera ser un niño y apareciera en un programa familiar cada domingo. ¿A ti te dicen Diego el té? No. Sí. ¿Diego el té? Sí. En los baños públicos casi no hay papel de baño y jabón, especialmente en escuelas y oficinas de gobierno. Somos muy educados. Nos saludamos y nos despedimos para todo. Además, cuando salimos de un restaurante o un lugar donde comemos, o terminamos una comida, le decimos a las otras personas que siguen comiendo, aunque no sean nuestras conocidas, la palabra provecho. A mí me gusta porque yo hago lo mismo. Muchas veces la gente me mira raro como, ¿dónde vas? ¿Por qué tal? ¿O por qué eres tan educado con la gente? No sé, me gusta, me sale natural, creo que es lo más adecuado. Y el tema del papel, yo creo que en todos lados la gente va y como que lo agota al momento. Parece que como que lo roban o no sé. Aquí en España pasa igual, va al centro comercial y tu paquete de Kleenex en la bandolera o en el bolso no puede faltar. Porque si no, es que más de una vez he visto a algún amigo que ha tenido que utilizar un calfetín porque no había nada de papel en el baño. Nos encanta jugar con la homosexualidad y abundan palabras para este, aunque algunas son consideradas despectivas, como joder, marico, put***, etc. Existen botaneros y cantinas, las cuales te traen comida gratis mientras estás tomando una cerveza. Sí, la comida es completamente gratis. Entre más pides alcohol u otra bebida, más comida te dan. Y es que la comida mexicana y la cerveza mexicana es una combinación campeona. Aunque hay lugares que producen café de alta calidad, como Chiapas y Veracruz, la mayoría de personas consumen Nescafé. Pero vamos a ver, en un país que es el mayor productor de café y tiene los mejores cafés, ¿cómo te vas a tomar Nescafé de bote, tío? Y encima de bote, pero bueno, ¿qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto es esa? Cuando tomamos café, por lo general lo acompañamos con un pan dulce. El más famoso de ellos es la concha. Ese pan lo rompemos en pedacitos y lo metemos al café con las manos. Y luego mojadito lo metemos a la boca. Esto lo conocemos como sopear. Qué bueno, no lo conocía eso. Por lo general, siempre estamos botaneando. Antes de la comida nos dan totopos o tostadas con salsas. O chicharrón con guacamole, etc. Somos un país muy impuntual. La mayoría de personas fallamos en esto. Por ejemplo, citan a la una para que los invitados lleguen a las 4. Debo de aceptarlo. Me da pena decirlo, pero yo he llegado a las 8 de la noche a las fiestas que empezaron a las 12 del día. Sí, qué pena, pero bueno. Pero tío, una cosa es ser impuntual y otra cosa es llegar 8 horas tarde. Es que tú te en cuenta que 8 horas es lo que duerme una persona, pero bueno. Que tú quedes a la una y llegues a la una en cuarto, que yo soy muy fan de llegar 10 minutos tarde siempre. Y lo ejerzo a la perfección. Soy el líder de llegar un cuarto de la tarde a los sitios. Vale, pero 8 horas, tío. Que tú quedes para comer con alguien y llegue a la hora de la cena. Eso me parece una burrada. Me parece muy curioso y muy divertido porque es como, venga, quedamos sobre la una. Y llegan a la 8. Es como, ¿te preparo la comida o te preparo la cama para dormir? Me parece brutal eso. Nuestra catsup es bastante dulce comparada con otras catsup que se consumen en el mundo. Además, nos encanta ponérselas a las pizzas, papas y a los huevos fritos. Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños, donde se cobra para entrar. Y hay una persona afuera dando cantidades mínimas de papel de baño. Ya que si quieres más papel, te cobran un extra. Joder. La educación universitaria es muy informal. Hay mucha comunicación entre alumnos y maestros. Es Moisés Vázquez, maestro universitario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Da clases desde hace dos años en el laboratorio de lenguaje de programación. Vestido de Spiderman. Los mexicanos amamos el cine. Yo igual, me encanta. Y que realmente ver una película no cuesta tan caro. Además, hay muchas promociones para entrar al cine al 2x1. Por ejemplo, todos los días miércoles, entran dos personas por el precio de uno. ¡Qué envidia, qué envidia! Pero lo más extraño para los extranjeros es que en los cines hay dispensadores con salsas picantes para las palomitas. Joder, qué bueno. Las cines... México vive en el puto siglo XXXV. 2x1 en el cine. Para añadirte cosas a las palomitas. Beber y que te traigan la comida gratis. Y... Eso, eso qué es, tío. Eso sí me va a explotar la cabeza. Departamentales mexicanas como Soriana o extranjeras como Walmart tienen pasillos grandes con licores y bebidas alcohólicas. Sí, pasillos enormes con puras bebidas alcohólicas. Aquí también. Esto es muy normal en los supermercados españoles. Los extranjeros se sorprenden que todos vendemos algo, sea en las esquinas, afuera de sus casas o hasta en los camiones. Y la mayoría de esas ventas informales no tienen permiso. Hay asiáticos en las tiendas de tecnología y restaurantes asiáticos, pero en ningún otro lugar. En México, todo es una excusa para hacer fiestas. Y las fiestas mexicanas involucran a toda la familia. Eso es bueno, eso es muy bueno. No hagan caso a lo que la televisión estadounidense dice en México. No es nada como lo pinten. Si tu tono de piel es muy oscura, acostúmbrate a ser el centro de atención en México, ya que aquí hay pocos lugares con personas de ese color de piel. Curiosa. Le ponemos limón a todo. A las sopas, a las botanas, a la sal, a la cerveza, a los refrescos y hasta a los limones. Bueno, exageramos, pero en verdad amamos el limón. El limón a mí me encanta y lo voy a descubrir. Tengo un canal de cocina que se llama De Cocina Fácil. Ya me he comprado una cámara para iniciar el contenido. Este viernes tendremos el primer vídeo en el canal. Se llama De Cocina Fácil. Lo tendré aquí en el cajón de comentarios, en canales relacionados aquí en este mismo canal. Y el limón yo creo que es una maravilla, una maldita obra de arte en vivo, porque es que se le puede añadir a todo. Voy a presentar algunos platos típicos españoles y malagueños de mi región y yo le añado el vinagre y limón a casi todos los platos. Me encanta. Me encanta el limón y la lima. Le aporta ese algo diferente que vaya. Existen taquerías casi en cada esquina y los tacos cambian de receta y hasta de tortilla por la mañana, por la tarde y hasta por la noche. ¿Cómo? Amamos el guacamole y el aguacate. El aguacate aquí en España es prácticamente un producto de lujo. Te lo venden la unidad a un dólar con 20. Cada unidad de aguacate. O sea, hacer unos nachos en España, para que os hagáis una idea, ¿vale? Hacer unos nachos. Esto es que me calienta. Este tema me calienta porque me encanta y cada vez que eso parece que me estoy comiendo oro, ¿vale? Hacer unos nachos, ¿vale? Los típicos, las tortas de maíz, los nachos, los doritos, los típicos, que sea, da igual a la marca que compres, te cuesta más o menos 2 dólares, ¿vale? Para comprar uno normalito, aunque no sea muy bueno marca top tampoco, pero 2 dólares. Dos guacamoles te cuestan 2 dólares y medio, 3 dólares. Y luego la nata para hacer la agria o el limón para añadirle al guacamole y todo ese tipo de cosas, o en tu casa, unos 5 dólares y medio, como muy barato, para hacerte unos buenos, decentes. Es muy caro porque a mí me encanta y prácticamente es como comer oro, prácticamente, porque es que no te da para mucho tampoco, es que es una auténtica aberración. Todas las comidas se acompañan con salsa o chiles picosos. Tomamos mucho refresco y en cantidades exageradamente grandes. ¿Qué marca de refresco tomáis? El narco es central en todo lo que se hace en México, pero es un tabú hablar de esto en público. Además, existen los narco corridos, que son canciones dedicadas a los mexicanos pareciera que no nos importan los monopolios, ya que existen muchos, como Telmex en telefonía fija, Telcel en telefonía celular, las cuales son del mismo dueño, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Hombre, no me extraña. Hay palabras que tienen múltiples significados, como chingar, pedo, madre y padre. El racismo no es tanto problema en México. Lo que sí es un problema es el clasismo. Es decir, aquí en México no importa tu color de piel, pero sí importa cuánto dinero tienes. Sí, esto realmente es un problema en mi país. A las personas les encanta regatear en las tiendas locales. Siempre intentarán pagar menos de lo que pide el vendedor. Nos enojamos si no nos hacen un descuento y nos sentimos contentos si logramos obtenerlo. Existen dos tipos de mexicanos, los provincianos que vivimos fuera del centro del país y los chilangos que viven en la capital. Y tenemos un pique jurado con ellos. Chilango. A veces el país está muy separado, ya que es muy grande y es que cada estado de la república es completamente diferente a otro. Aún así, cuando hay un desastre nacional, nos apoyamos mucho mutuamente. Nos encanta crear fusiones con comidas extranjeras. Por ejemplo, a los makis les ponemos queso Philadelphia. Sí, en Japón no se le pone queso Philadelphia a los makis. Y a la pizza le ponemos frijoles. Oh, tiene que estar buena con frijoles. Cuando visitas la casa de un amigo, aunque no seas esperado, normalmente él te invita a comer. O bueno, su mamá. Las mamás siempre nos invitan a comer. Aquí antes también ya no. Nos encanta gritar. Y en las canciones rancheras tenemos un grito conocido como el grito mexicano. Qué gracia, chico, eh. Podrías encontrar grupos de borrachos en las calles, llamados los escuadrones de la muerte, ya que su alcoholismo es tan grande que la mayoría de ellos está a un paso de morir. Joder. Según los turistas, no puedes quedarte viendo fijamente un mexicano, ya que lo consideran una ofensa. Sí, ¿por qué? En México siempre se dice, mi casa es tu casa. Entonces cuando hablamos de nuestra casa, decimos, oye, te invito a tu casa. Que significa, te invito a mi casa. Sí, es bastante extraño y difícil de explicar. Sí, curioso también. En México nos burlamos mucho de todas las religiones, como por ejemplo, de los testigos de Jehová. Pero no es por atacar a otra religión, sino simplemente porque somos bastante burlones. Pero bueno, eso fue bueno. Todo el tiempo pasan vehículos con bocinas, vendiendo o comprando cosas por las calles. Por ejemplo, comprando fierro viejo, colchones usados, o vendiendo pan, fruta, empanadas, pescado, etc. En México se le grita mucho a las mujeres en las calles, se le chifla y se les dicen piropos. Yo en lo personal, familia, no estoy de acuerdo con esto, pero pasa y es bastante normal. Comemos mucho con las manos y nos acompletamos con las tortillas. En muchas comidas ni siquiera te pasan los cubiertos en los restaurantes. La palabra güey se ocupa mucho y ya no es una grosería. Simplemente es una muletilla para referirse a alguien. ¿O no güey? ¿Pero cómo? ¿Wey era un insulto? ¿En serio güey era un insulto? ¡No güey! ¡Ya güey! ¡Pinche pendejo güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Por favor! ¡Idiota! Este vídeo puedo tener 90 años, que lo veré, y me sigue sacando una sonrisa siempre, siempre. Es que no puede ser. Lo de vato, al principio no sabía tampoco lo que era. Vato, ey, pinche güey. Yo pensaba que güey era algo cariñoso, no sabía que al principio era como una grosería. Los domingos todas las tiendas comerciales y negocios abren. Los dulces para niños tienen bastante chile. Y desde pequeños, los niños mexicanos se acostumbran a comer picante. En México no respetamos por lo general... El tema de los domingos, aquí la fiesta, dependiendo, sobre todo en verano, se abre para el tema turista. Pero chucherías picantes hay para adultos, pero para niños aquí en España no hay. ...las reglas, y tampoco las autoridades, incluyendo la policía. Eso también no me gusta, pero también pasa seguido. Existen varios vídeos en la red de personas peleándose a golpes con la policía. Bueno, eso depende ya también del momento de la circunstancia. No creo que dependa simplemente del hombre, la mujer o lo que sea con el policía de turno. Imagino que dependerá de más cosas. Igualmente, eso ya te digo, dependerá del momento también, dependerá del país. En todos los países, cuecen abas, que se dice aquí en España. Y yo creo que será un poco... Pues, sacado de contexto, cualquier cosa puede quedar espectacular o quedar realmente mal. Y yo creo que esto ocurre en todos los países. No sé que sea algo normal de que te digan, déjame tu DNI para ver qué estás haciendo en esta zona. Y te lía trompada, eso ya es demasiado, ¿no? Hostia, trompadas, tío. Tío, es que el chavo del ocho me ha marcado mucho también el tema de la infancia. Así que nada, 50 cosas de México. Ya os dije que iban a ser curiosas, que iban a ser también graciosas. Y alguna realmente me ha terminado llamando la atención, como por ejemplo... Bueno, ya lo he explicado durante el vídeo, no me quiero alargar mucho más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao, chao.